El vídeo de hoy no te lo puedes perder. Vamos a ver los momentos más ingeniosos del doblaje, vamos a ver los momentos más graciosos y divertidos. Hoy es un día para reírnos, así que suscríbete, dadle a like, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba vídeos y espero que os guste un montón el vídeo. De verdad que no tiene desperdicio, nos lo vamos a pasar muy bien juntos y si queréis la segunda parte ponérmelo en los comentarios. Vamos a ver de qué son capaces los locos del doblaje. Empezamos con los Simpsons, con un momento brutal, este momento me encanta, y los Simpsons siempre es bueno. Empezar con esta serie es algo que ya dice que va a ser algo épico. ¡Me he caído dos veces! Bart, ¿no necesitas enviar un helicóptero de mil millones para recoger a tu compañero de parrandas? Has cambiado, Liz, antes eras chévere. ¡No es cierto! ¡No lloren por mí! Este momento está guapísimo. ¡Vaya! ¡Jamás me veré otra cerveza! ¡Cervezas! ¡Dame 10! Gané dinero dejando que el cerdo nos viera a través de un espejo. ¿Alguien puede decir que no habría hecho lo mismo en mi posición? ¡Es un santo! ¿No podemos huir en la nave? No he escuchado nunca Futurama en latino, tío. Me acabo de dar cuenta que no he escuchado nunca Futurama. En otro idioma que no sea el castellano. No, no, no puede ser, tío. No puede ser que no he escuchado nunca Futurama en latino con el montón de cosas que estoy viendo y no he escuchado Futurama en latino. No puede ser. Vídeo de Futurama, yeah. Supongo que es técnicamente posible, aunque ya me puse la pijama. La pijama, parece Bad Bunny. Bender, ¿por qué saltaste? Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. Típico, ¿eh? Estos dibujos me encantan. Estos dibujos me encantan. No sé por qué me daban muy buen rollo cuando yo era pequeño. Me daban muy, muy buen rollo. Especimen perfecto. ¿Será mi tía? ¿Qué tal si me ayudas a hacer estas maripositas, guys? ¿Cómo? Pero por supuesto que te ayudo. La unión hace la fuerza, Eddy. ¡Órale! Está guapo, está guapo las voces del doblaje. Estos dibujos no sé si a lo mejor porque como eran un poco más desenfadados, los primeros de España que eran como un poco fuera de lo normal, ¿no? El típico dibujo que no era Lunitude y este tipo de dibujos para niños, porque estaban considerados dibujos para niños. Y la verdad que me gustaba muchísimo. No tiene explicación porque después más adelante de España lo quitaron, pero no tiene explicación por qué me gustaban tanto. Voy a ver si se encuentro más en este tema de reaccionar para compararlo con el español y que veáis la diferencia. El español es muy bueno. Este vapor caldín dice que la piel de Rolf derrame lágrimas de impurezas. ¡Dócalá! ¡Todo el mundo está detrás de mi chorizo! ¡Chorrizo! ¿Todo el mundo está detrás de mi chorizo, dicho? Él es otro nuevo miembro. Se llama Aguja Dinámica. Se llama Aguja Dinámica. ¿Aguja Dinámica? Aguja Dinámica. ¡Por favor! ¡Hola, muñeca! ¿Quieres una fruta? Aguja Dinámica. ¡Por favor! ¿Qué haces? ¡Asesino! ¡Eres un puerco! ¡Rinoceronte! ¡Pingüino! ¡Eso es lo que eres, piccolo! ¡Y vas a pagarme todo lo que me estás haciendo! ¡Donga! 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 ¡Villeta! ¡Otra! ¡No! 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 ¡Eso qué ha sido! ¡Qué de eso no va a ver, tío! El primero ha sido la versión española. La segunda no sé qué idioma ha sido. Y esta que vamos a ver por la 2 de Vegetta creo que también es la versión española que mete la pata de brutal. Pero eso de Vegetta... F que hemos visto antes. F y nunca mejor dicho F. F de F en el chat, pero vaya, gigante. Este es Vegetta y tiene un fallo brutal. Este es Vegetta en versión España, ¿vale? He decidido hacerte seguir un régimen. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Un fallo brutal del doblaje que pone a dieta a Vegetta en el momento más épico, más tenso del... Aunque igualmente en español esa escena está guay, pero tiene 4 fallos de doblaje. ¡Que vaya 4 fallos de doblaje tiene, tío! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso que acabamos de ver? No me lo creo. No me lo creo que eso sea una versión original de un doblaje. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque sería para denunciar al que lo hizo, tío. No me puedo creer que eso sea una versión oficial de un doblaje, ¿eh? Eso es que estoy escuchando una canción de los Morancos. Lo que pasa es que no sé si lo voy a poder subir al canal, pero merece mucho la pena. Bueno, dos humoristas españoles de Andalucía. Una jartar de reír. Jartar de reír en España significa reírte muchísimo, ¿vale? Y son buenísimos. Tienen canciones parodia de todas las canciones que están de moda. ¿Tienes cambio para el motel? No. Soy una excelente cocinera y si tu apetito es como el de Goku, necesitarás una. ¡Qué mujer tan vulgar! ¡Y cómo grita! Si te gusta ser normal, ¿para qué te molestas en venir a Nueva York? ¡Dios! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acaso eres un caballero? No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Y voló. Y yo volé de él. Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. Los fallos de Saint Seiya tendremos que traerlo al canal, ¿eh? Pues hay muchos fallos de errores de doblaje en Saint Seiya. ¡Cállate, muchacho! ¡Nos está esperando un helicóptero! Llevaos los chumachos. ¡Helicóptero, pero ¿en dónde está, señor? ¡Cállate, muchacho! ¡Se fue sin nosotros! F. ¡Siempre tengo un plan B! ¡Vamos hacia un punto de evacuación de emergencia por el río! ¡Aquí! ¿El mapa que una huella de astilar? ¡El helicóptero nos está esperando! ¡Conozco una salida! ¡No ahora, niño! ¡Tenemos que salir pronto de aquí! ¡Qué malo, ¿no? ¡Qué fallos, tío! Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones. ¡Eso me encanta! ¡Un elefante se balanceaba sobre...! ¡Su talento llenará su corazón de alegría! ¡Mambrú se fue a la guerra! ¡Qué dolor, qué dolor, qué fe! Tenemos que traer también canciones de esta gente. ¡Eso! ¡Muy buena! ¡Muy, muy buena! Soy yo de la parte trasera de un camión, no es eufenismo, literalmente se cayó. ¡El increíble vendedor! Echa un vistazo a lo que sucedió cuando escribiste en él. ¡Oh, espera, espera! Soy yo un autaku, la luz podría matarme. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Soy yo de la parte trasera de un camión, no es eufenismo, literalmente se cayó. ¡El increíble vendedor! Echa un vistazo a lo que sucedió cuando escribiste en él. ¡Oh, espera, espera! Soy yo un autaku, la luz podría matarme. ¡Qué bueno, tío! Estos dibujos los descubrí recientemente, era un año y medio por ahí en España, porque aquí hay cosas que llegan muy tarde, ¿vale? Cuando ya vosotros a lo mejor tenéis una serie que ya está rematadamente repetida, o en Estados Unidos, llega a España muchos años después, mucho tiempo después. Y estos dibujos, no sé si a lo mejor llevan más tiempo, pero en la televisión pública, la que no es de pago, estos dibujos los descubrí hace un año y medio y me encantó. Al principio digo, ¿qué dibujos son estos de mierda? Pero luego está guapo, tío, porque una vez desayunándolos bien, está guapísimo, entretienen muchísimo. La voz de este me encanta. ¿Por qué no la tomas tú? ¡Estoy malita! ¡Pobre de ti! ¡Sí! ¡Él nos hizo por accidente en su laboratorio! ¡Ay, te puedo decir! ¡No se preocupe, profesor! ¡Yo también fui un accidente! ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo conciliar el sueño. Toma leche de burra con popote y podrás dormir. ¡Qué asco! ¿Saben qué es esto? ¡Ay, sos para el latino, tío! ¡Sos para el latino, por favor! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Me da unos pedos terribles! ¡Y después, cuando sea grande! ¡Sos para el latino, tío! ¡Quiero trabajar con el teje! Aquí, en el canal de OptimodinAnime, ya sabéis que tengo el otro canal, OptimodinAnime, vamos a traer cosas, si os molan, esto que estamos viendo aquí, vamos a traer cosas, pero a lo grande, ¿vale? En el canal de OptimodinAnime. Vete para ese canal, suscríbete, activa la campana para que te avise, porque vamos a tener cosas brutales. Los errores de Senseya. Vamos a ver, sos para el latino. Vamos a ver Futurama. Grandes cosas se vienen allí, porque... Esto no puede ser, tío. No puede ser. ¿Qué? De saber que comías tanto, mejor te compro ropa. ¡Ay! ¿Esto dibujo? ¡Qué razón tenía mi papá! Estos dibujos aquí en España no eran así, eran de otra forma. Completamente de diferente. Es un bello día, pero no tan bello como yo. Este sí está guay. ¡Mira! ¡Aún me queda mi viejo bikini! ¡Y a mi elí! ¡Dios! ¡Esa es una injusticia que lucharé por eliminar cuando yo sea señorita Bimsby! Qué vergüenza cuando tus padres se ponen los calzoncillos esos de bañador, ¿eh? Ya podían ponerse unos shorts de estos un poquito más largos. Muy bien, cabeza de bolo. Tu tiempo se acabó. ¿A quién le dices cabeza de pin? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! Esta parte me encanta. Esto ya lo viste, me encanta, tío. En Cherrey cuando lo veis. Eso también tenemos que traerlo al canal. Eso también tenemos que traerlo al canal. Los mejores momentos de esta gente, tío. La frase más divertida de esta gente. Esto no es internet. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. ¡Jesse! ¡Jay, me me mes! ¡El equipo rocket vuelo a la velocidad de la luz! ¡Mira! 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 ¡Me desesperas! ¡Guau! ¡Papé! Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta el lago Titicaca. ¡Jesse! ¡Hasta el lago Titicaca! ¡Víjense ahora o prepárense para luchar! ¡Ay, madre! Es que eran buenísimos. Eran buenísimos. Eran uno de los mejores momentos de la aparición de esta gente. La aparición del Team Rocket era uno de los mejores momentos. Te hinchaba de reír. Era el momento de humor del capítulo. ¡Y ahora sí es! ¡Puedo hacerlo! Una vez, cuando tenía siete años, me senté en un plazo. ¡Ojo! ¡Eso cambió mi vida! ¿Qué dices? Por favor, quítame este dolor. Creo que quería un analgésico. ¿Qué es? ¡Oh, por Dios! ¡Misi está masturbándose! ¡Díganme si no es una perra idiota excitada, chicos! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esos dibujos no los he visto yo nunca. Bueno, tenemos cosas tan buenas en el canal por traer. Tenemos cosas tan épicas que ver. Así que, si no te lo quieres perder, dale like si te gusta para que traiga otra parte. Y ya sabe, vea mi otro canal, Optimodin Anime. Lo tendría que abajo en el link de la descripción. Igualmente, es Optimodin-Anime. Y vamos a ver cosas. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a ver. Va a ser 20.000 veces mejor. Así que nada. Como siempre, un abrazo atado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Y que paséis una genial noche. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!